Oye, el doble de ocho cilindros, ah, no sabe, estábico, ahí fue, 70 era, fue, ese es, pues, salía uno para todos lados, ahora el 8 de la piste, no hay un circle de 80, no hay un circle de 60, el 10 es del 16. Igualmente, los vapos que habían en Dora le han, para que no se traiga a la jarra, Gracias.